Amigos no existen, los amigos se viran, y uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano, mientras te mordían la mano Amigos no existen, los amigos se viran, y uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano, mientras te mordían la mano Y hasta Judas vendió a Cristo cabrones, no quiero que vengan a hacerme sus falsas proposiciones No quiero paz cabrones, yo quiero guerra, y que me suelten a sus perros en sus temas Cuantos cabrones dijeron yo soy tu pana, y se rolaron como el puro en marihuana Cuantos cabrones dijeron yo soy tu amigo, y salieron virados cuando yo encontré sonido Les molesta mi progreso, y otro que se siente gánster solo porque estuvo preso Ave María estos cabrones, parece que se olvidaron quien compuso sus canciones Un cigarrillo por los putos que se viran, mencionarlos no vale la pena ni gastar saliva Alibaba con los peines y arrabias, zúbenme cabrones pa' que se mueran de rabia Aquí llegaron los nenes del movimiento, con el gabi-gao más duros como el cemento Que me zumban todos juntos, al fin y al cabo que ellos y su combo huelen a difunto Amigos no existen, los amigos se tiran, y uno que otro loco que te tira